La primera noticia nos lleva a un nuevo ataque israelí que tuvo lugar en las últimas horas. En pantalla te mostramos estas imágenes que se viralizaron de este nuevo golpe por parte del ejército israelí. Fue un video que publicó el mismo ejército y mostraron este ataque contra una célula terrorista en Nacuora, en el Líbano. Las fuentes de seguridad en el Líbano dijeron que al menos ocho personas, incluidos combatientes de Hezbollah, murieron el miércoles por ataques aéreos israelíes en el sur del país. Al menos tres murieron en un restaurante en la ciudad fronteriza de Nacuora y cinco en la aldea fronteriza de Tahir Harfa. Esto fue lo que dijeron también fuentes de seguridad y medios oficiales libaneses. Por su parte, Israel y Hezbollah, respaldado por Irán este último, estuvieron intercambiando disparos a través de la frontera desde que estalló esta guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Es la mayor escalada entre los viejos enemigos desde un conflicto de un mes en el año 2006. ¡Suscríbete al canal!